Mi gente, mi gente, andamos en Codorachi Sonora, andamos aquí visitando Codorachi con mi compa Alberto, aquí anda el viejón, fumándose un cigarrón a gusto, ¿no viejo? Y aquí andamos con mi compa Canelo, Rifa del Canelo, y mi compa Humberto Iván adelante, y mi compa Carlos. Aquí hemos empezado este video, mi gente, vamos a ir a hacer una comida ahorita, con el favor de Dios, allá al río San Miguel, pero venimos aquí a lo que es Codorachi, allá está el morir o el dinero. Pero, ahorita se los voy a mostrar, y aquí venimos bajando, porque aquí hay un arroyo, los que no conocen, hay un arroyo de agua dulce, y es agua muy helada la que hay aquí. Y aquí van mis amigos, aquí van mis amigos adelante, y chequen nomás que chulada de arroyo está aquí, miren. Chequen nomás, miren, esto es Codorachi Sonora, y para allá, donde ven ahí ese como tipo cueva, hay unas piletas, y ahí se oye gente que anda ahí, este, que anda divirtiéndose, miren, hay unas personas ahí bañándose en la rueda. Sí, está fresca, está fresca, está fresca, no ve, allá en las piletas que hay allá, te metes y está hondito acá, te bañen bien a gusto, son unas piletas que están allá, te bañen y también está bien a gusto, está chilo aquí, no ve, está bien bonito, no conocía aquí, no, nunca había venido para acá, pues. Para este lado. Está suave, porque uno no está acostumbrado aquí en Sonora, porque corre el agua. Sí, 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 que haya agua, no. Sí, sí, sí. Y los fresquesitas. No, y esta, y esta, es, esta, da vuelta por aquí, da vuelta por aquel lado, da vuelta y se regresa por aquí, o sea, viene de allá, de allá, de aquel lado, sí, bueno. No te vas a caer al agua, Alberto, mojate la cabeza, para que te aliviane. Sí, viene, viene como, como de un nacimiento, es un nacimiento de agua este. Yo el otro día lo recorrí, pero, pero, lo recorrí un tramo, pero, hay más gente, mira. No me caigo, ay, mira su. No podía, vamos a caer. Ya me caí. Está en revaloso. Vamos, que está en revaloso. Hay más gente. Ya salió buena el video. Sí, ya me caí. Mira mi gente. Corto y ten y ven aquí. Es que, mira, ahí se ve, güey, los patinones. Está en revaloso. Oye, iba a caer lomo, va. Oye, pero ya era, ya era, ya era obra de destino, que perdón, me está en el agua. Sí, ya te tocaba. Vamos, vamos, para la cabeza. Como está bien fresca el agua, güey. Sí, está bien fresca, tú, tú, madre. Ya te tocaba baño, güey. Ah, qué chulada. Qué suave, güey. Qué chulada, qué belleza. Este gran nacimiento. Nomás que la gente la riega, loco. Y voy a decirlo, que tira basura, loco. Sí, sí. Si está bien bonito aquí, tiran basura, güey. Es el detalle. Qué, Carlos, no te va a caer. Métete el agua, Carlos, güey. Métete el agua, tengo, ahí está, güey. Qué rollo, vamos para allá, güey, a ver si vamos. Vamos para allá. Pasa para allá, Beto, para allá. Sí, hay agua, pero para la gente ahí, güey. No puedo grabar lo que está a otro lado. Vamos a ver. Sí, no lo grabamos nomás. Para que no se van a sentir. ¿Cómo no? No te vas a caer, güey. Una caída, una caída va a ser viral. El primero que caiga de lomo en el agua, como yo. Híjole, sí. No, no te vas a caer. No, Carlos, yo conozco paisajes paradisíacos. Y fíjate que aquí, fíjate que aquí, Humberto. ¿Qué? La gente, mucha gente no conocía. Y nosotros empezamos a hacer videos. No, no hay pasada para allá. Ah, no hay pasada, no hay pasada, Alberto. Está muy alto, está muy revaloso. ¿Está muy revaloso o qué? ¿Qué quiere decir? Vamos a dejar por aquí, pues, ahí vamos. Vámonos, vamos a sacar la vuelta. Vente, 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 Alberto, te va a caer, vente. Vente, no te va a caer. Vámonos para allá. Ahora, vamos para que vean las piletas. No, vamos para que vean las piletas, mi gente. Les vamos a mostrar las piletas. Las piletas que hay acá, las hicieron con piedra. La neta, el que hizo las piletas, se sacó un 10, la neta. ¿Eh? ¿A dónde? Por aquí, grabense. Cheque, mi gente, mire. Vamos a ir a enseñarle las piletas. Que hay acá a este lado. Me caí al agua. ¡Mande! ¡Eh! Vale, vale. ¿Te caíste al agua? Mira. Y le va a comprar una bota. Sí, me va a comprar un 10 nuevos porque me caí al agua yo también. Bueno, también. Así no se moja la bota, a ver. Mira. No, no se moja, no le entra el agua. ¿Dónde riego esa bota? Ándale. Sí, es un desviador. Ya me está andando hambre, mi Beto. A mí también. ¿Dónde está? Ahorita vamos a hacer la comida. ¿A qué no, mi gente? Ahorita le vamos a mostrar. Vamos a dar la vuelta para mostrarle las piletas. El molino alinero. Ya lo he grabado varias veces. Sí, ando grabando. El molino alinero ya lo he grabado varias veces, mi gente. ¿Qué es ese molino alinero que está ahí? Ya los que están suscritos a mi canal lo conocen. Y ya saben cómo está el rollo, mire. Chequen nomás. Pero se lo vuelvo a mostrar porque es algo muy interesante. Más de 100 años, Alberto. Y el puente, mira. Se quebró el puente, Alberto. Pero sigue, sigue funcionando, pues. Y esta construcción, como decía el Humberto, como decía mi Humberto. O sea, más de 100 años, mira, la construcción. Y sigue en pie. ¿Eh? Los ladrillos están buenos, pues. Mira. Y luego, fíjate, hay una cosa en la estructura. Que ese como base de piedra que tiene, le sirve mucho. No deja llegar la humedad. Yo creo que por aquí corría agua antes, ¿no? Pienso yo. Sí, se ve. Sí, porque salía por ahí, por ese túnel. Qué loco que antes hacían acá, las cosas bien hechas, ¿no, güey? Qué chulada. Y los materiales eran buenos. Ahorita un ladrillo, nomás no lo encarra rápido. Se desbarata con el agua. Y ahorita eso no está encarrado, pues. Y no tiene ninguna, ninguna, nada. Está intacto, ¿no? Sí, sí. La neta. ¿Cuánto le costaría, Humberto, construir? ¿Cuántos melones? ¿Eh? En aquel tiempo. No, no tengo idea, pero seguro que mucho dinero. ¿Mande? Ah, a verá. Por aquí, güey. Por este lado, por este lado, Humberto, vente. Es por allá. No, por allá está más fácil, vente. Vamos, vamos a las piletas. O sea, no, qué chulada. A mí se me hace muy impresionante este molino, güey. Este es histórico, pues. Chequenlo, mi gente. ¿Cómo tiene este tiempo funcionando, güey? Es que chulada, ¿no? Poder viajar en el tiempo y ver cómo, cómo. Siempre he querido saber cómo funcionaba. Que alguien me platicara que haya trabajado ahí. ¿Qué dueño tendió de rejas ahí, Humberto? Muchísimo. Muchísimo. Oye, hay una reja ahí. ¿Hay una reja, no? ¿Hay una reja, no? Hay una reja ahí, miren, mi gente. Allá está a vos también, mi gente. Pero, como que las otras las quitaron, ¿no, Beto? Sí. Pero vea que está allá, mira. Ah, arriba, ¿no? Aquella reja de arriba, ¿no? Sí. ¿Es un panal de abeja, aquel, no, Beto? Sí, es un panal de abeja. Allá está un panal de abeja. Sí, es un panal de abeja, allá. Oye, está grande, mira. Está grande. Vamos a ver las piletas. Hasta que se me mojan los pies solos. No, me caí en el agua, mi gente. Me caí en el agua, la neta. Me caí en el agua. Ahorita les voy a mostrar las piletas, mi gente. Aquí, mira. Buenas tardes. Chequen, miren. Estas son las piletas que hay aquí en Codoro. Chequen las piletas nomás. Lo que pasa, el detalle aquí en Brutalos. Todo lo que voy a repetir. Que está bien bonito aquí. Pero el problema es que la gente tira mucha basura, güey. Sí, esa es la bronca. Es el problema. Es el problema. La vida es la naturaleza, ¿no, güey? ¿Sabes qué estaría bueno? Sí. Sí. Me hice un día y pegué una atalacha buena, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así no me caigo aquí, ¿verdad? Cuídemelo, gano, cuídemelo. Grábalo, güey. Sí, sí, sí. ¿Así lo tienes, gano, gano? Está bien, a toda madre el lugar. No, ya, no, gano, gano. ¿Por qué? O sea, aquí no salía. Oye, está en el trigo. Esto va por allá, va por aquí, nada, güey. Yo me lo quito bien terminando, no lo sé. Para allá, bien neto, bien, güey. Como un nacimiento de agua, ¿no? Bien limpiecito aquí, si hay bien perron, la neta, ¿no? Sí, 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 sí. La neta, es así, güey. Y así, güey. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a ir al agua? ¿Cómo te vas? ¿Te vas a ir al pan? ¿Cómo te vas a ir al pan? ¿Qué me moqué, güey? Sí, ya. Aquí está bien revaloso, güey. No me jales, me caigo, güey. Mi gente, pues vamos a ir a San Miguel. Quédense en este video, porque vamos a ir a San Miguel, a seguir grabando. Y ya saben, si te vayas a mi canal, ya saben, yo no me la guardo. Puro pariente y su plebada, ya saben. No más. Ánimo. Vamos a ir a San Miguel, ya saben. Alberto, ¿dónde anda? En Colores y Rono de la Tira. En Colores y San Miguel. San Miguel, San Miguel de Rono de la Tira. San Miguel, San Miguel. ¿Cómo te vas a ir al pan? ¿Qué rollo? Oye, oye, Humberto. Ah, le estaba platicando ahorita a ustedes que hay una cantina, mucha gente no sabe. Hicieron una cantina, Beto, para una película. Para una película. ¿Pero no para pistear? No, pues, no más para la película. Ni yo sabía, porque yo prendo la cantina. No sabía. Ahorita se la vamos a mostrar a la gente. Vamos a ir a buscarla para que la vea. Y es que no más, mi gente, ¿dónde andamos? Aquí en San Miguel de Orcasitas. Llegamos aquí a comprar carbón para hacer una botana, ¿no, compre Beto? Así es. Así no más. Una carnita, ¿no? Para alivianar el penco. Eso es todo. Mira, ahí viene una gente. No, pues, ahorita vamos a ir a ver la cantina. ¿Qué bon? Aquí ando con los chavalos de Rifa y Canelo, mira. Ahí no más. En San Miguel de Orcasitas. Así es que no más que chulada. Está bien a todo dar el día, mi gente. Así es que no más. Oye, ahí viene el agua, ¿no? Qué buena nube, ¿no? Qué buena nube, ¿no? Mira no más. ¿Para qué baño? Qué chulada. Para bañarnos. Ya me bañé, me caí hasta el agua, pues. Hasta que la van las patas tuyas. Que las botas, que las botas. Mira, ve cuánto... A ver, se la voy a enseñar a la gente los botones. Qué chulada de botas trae, ¿no? Pero son todoterrenos, ¿es o no? Así es. Es una nueva, porque ya las mojó. Yo me mojé también los pinches zapatos. Mira, qué suave, qué suave la empina. Él no la entiende. No la entiende. Mi gente, pues vamos a ir a ver la cantina. Le vamos a mostrar a la gente la cantina. Donde hicieron la película. A mí me practicaron esa historia y me pareció muy interesante. Vamos a continuar, continuar el video, mi gente. Vamos a ir a ver la cantina aquí en San Miguel de Orcasitas. Chequen, mi gente. Esta es la cantina que les hablaba ahorita. Esta es la cantina que hicieron. Me comentó una persona que vive aquí en San Miguel. Que esta la condicionaron para una película. Pues parece que está abandonado aquí. Pero no vamos a pasar porque no sabemos de quién puede hacer. O si hay gente aquí. Pero chequen, mira. Tiene candado ahí la puerta. Puertas antiguas. Puertas antiguas. ¿Y cuándo es qué? No, yo creo que no. ¿Cómo la ves tú? No estará, no estará, no estará, Alberto. Que viva gente aquí. Nos pueden regañar. No, no hay nada. Chequen el arco que hay. Está una carroza abandonada. Va a pasar. A ver, fíjate tú y ahorita entro yo. ¿No hay nadie? Vamos a entrar aquí, mi gente. Chequen. Chequen nomás, mi gente. Esta era la cantina que condicionaron para la película. Miren. Chequen. Pero esta casa, pues, es antigua ya de aquí. Esta casa es antigua ya del pueblo de aquí. Ya es una casa antigua que condicionaron para esa película, pues. Aquí está la barra, miren. Chequen nomás. A ver si no nos regañan, ¿no? Con todo respeto, no vamos a entrar aquí, pero. Este. No vamos a hacer daño nada más para mostrarle a la gente. Aquí está la barra, miren si como condicionaron aquí. Es que hicieron una película, me comentaba tú, Carlos. Sí, amor. Me platicó un señor que hicieron una película aquí. Que suave está aquí, no, Alberto. Sí, gracias. Eh, eh. No voy a decir, yo voy a decir, Alberto. Como eran de antes los techos de barrote, ¿no? De barrote, no. Oye, ¿cuántos años tenían esos barrotes? Más de 100, yo creo. Más de 100 años. ¿Dónde los tienen? ¿Verdad? ¿Cuál es? Mira, chequen nomás. Parece que ya sí vive gente, Alberto. Mira, a ver si no nos regañan. Vamos a grabar así rápido, pero. Ojalá que no nos regañan. Sí. Chequen, mi gente, miren. Bueno, no vamos ahí, mi gente, porque. Nos van a regañar aquí, Canelo, yo creo. No pedimos permiso. Pero quería mostrarles yo aquí. Aquí está candado, tiene, mira. Checa las cerraduras, Alberto, que hacían antes con fierro. Mira, las cerraduras con. ¿Con fierro antiguo? Con fierro antiguo, mira, eh. La cerradura. Una virgen, mira, Beto. Mira. Eh. ¿No lo había visto? No lo había visto. Lo dije, usted, Guadalupe. Eh. ¿Qué? Pura vacía, ya. Pura vacía. Bueno, vamos ahí, vámonos al paseo, porque aquí no, no estamos sin permiso aquí. Chequen nomás. Aquí en San Miguel de Orcasita, mi gente. San Miguel de Orcasita, Sonora. Puede que yo esté en el cajado, ¿no? Bueno, vámonos al paseo. Vaya, ya, ya le mostramos ahí a la gente lo que es la cantina. ¿Qué onda, compa, Alberto? ¿Qué rollo? ¿Qué movimiento? ¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí, compa, Humberto? Una bujita. Chequen nomás. ¿Traen hambre o no? ¿Traen hambre, compa? Mi gente, pues aquí andamos en San Miguel de Orcasita. ¿Y el canelo, compa? Ahí está el canelo. Ahí está el canitra. Eh. ¿Qué andas rifando, canelo? ¿Ves? Yo quiero ver. ¿Qué rifa? A ver. A ver. A ver, ¿cómo está el rollo? Yo quiero que me explique. Vale cuatro pesos el boleto, mi gente. ¿No? Compras, te llevan la esclava. Sí. Y en la compra de 25 boletos. Sí. Le añades un iPhone 15, ¿no? Ay, papeles, algo bien. Si nos compras 10 boletos, mi gente, le damos a este iPhone. Ajá. Agua fresca, viejo. ¿Qué máquina está? Ahí está. Y en la compra de 50 boletos, te llevas la esclava, el torsal, el dije, el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Plus y 20 bolas a la bolsa. Ajá, papeles. 50 boletos, ¿no? Pero oye, cuatro pesos. Cuatro pesos. Re barato, ¿no? O sea, que con 100 bolas compras un puño de boleto, pues. No, sí, no. Machino. Si compras 200, pues un puño machino. No, está bien, está bien chido. Mira, mi gente, chequen nomás. Riffle del Canelo y nomás, mira, para que sigan la página. Ay, también, los que compran 50 boletos aquí, porque si le van a poner un nombre aquí, le ponemos el que quieran aquí. Ah, ¿lo personalizan este? Sí, sí, puede estar así. En la compra de 50 boletos, te vas a llevar todo y personalizan. Facherito, facherito, pues. Ah, yeah. Eso es todo. Ahí está, mi gente, chequen nomás. Ahí nomás. ¿Lo encuentran en Facebook como Riffle del Canelo? Sí, como Riffle del Canelo. Eso es todo. ¿Qué, compa? ¿Le entiendes el asado o qué? Ahí va, ¿no? Sí. Ahí va, ¿no? Ahí va pintando, mira. Ahí va pintando, mira. Chécate nomás. ¿Toma, trae hambre o no? Bailado, compadre. ¿Cómo no se mira el play? Ahí anda un compadre mío, mira. ¿Lo voy a grabar, compadre? ¿No hay pedo? ¿Dónde, hijo? Un amigo mío, mi gente, mira. Ahí estamos a la orden. Saludos. Aquí andamos en San Miguel, conviviendo. De anoche nos conocimos, ¿no, viejo? Pero nos hicimos amigos, ¿no? Así es. Así es la cosa, pues. Hay que hacer amistades. Mira, mira dónde andamos ahora. Así nomás, ¿no? Así nomás. Chequen las agujitas, mi gente. Se van a ver. Se van quedando, ¿no? Las agujitas. Machín. Son indispensables una buena canaza las agujitas. Sí, así es nomás. Son al favor. Chequen, mi gente, les voy a mostrar aquí. Chequen cómo está. Bien chilo aquí el paseo para que vengan. San Miguel de Orcasita, aquí en Sonora. Chequen nomás, Irene. Está bien perrón. Ahí está la gente bien a gusto, miren. Chequen nomás. Bien a gusto andámonos, compa. Sí, la verdad que sí, compa. Bien a gusto. Ahí va la carne y ¿qué andas haciendo? Y ahorita la carnita. Está acá el chipazo, compa. Oye, Carlos. ¿Qué onda, compa? Píquete el tomatito, pues. Sí, compa. ¿Sabes picar verdura o no? Más o menos, compa. ¿Lo entiende o no lo entiende? Si no prendemos que no. No, pero rústico, no para nada. Hasta el rebanano, ¿cómo? El tomatito no, compa. ¿Qué pasa que? El chipazo. Oye, fíjate que estoy impresionado de tanta gente, wey, que anda aquí, wey. Cércate nomás. Está bien chilo. Ahorita le vamos a mostrar. Sí, está familiar el rollo, ¿no? Ahorita le vamos a mostrar a la gente ya lo que es el río para que vean ahí cómo está el ambiente. ¿Qué? ¿No te animaste? Sí, te lo pica, profe. Me han tenido que clavarme las manos, pío. Ah, pés. Ahí en Aguilera y menos, wey. No pasa nada, no, wey, tú. Todo es natural, wey, ¿no? Estoy esperando a una muchachita, a mi gente, que quiere, que quiere. Estoy esperando a una muchachita que quiere promocionar su página. Se llama Paola Landavazos. Entonces quiere promocionar su página. Entonces la quiero apoyar yo para que ustedes la apoyen siguiendola. Y ahorita va a venir a venderse un guitarrazo machín. ¿Está llegando música en vivo? Sí, música en vivo, ¿cómo tenéis? Ahorita con Paola Landavazos. Mira, carne, el río, ¿qué más quieres? Así que se queden hasta el final del video, porque ahí te llega la música. ¿Qué no? Así nomás. Plevapo, no, yo hago la música en vivo aquí, mero en el paseo San Miguel. Aquí Paola Landavazos. Oye, Paola, ¿te hiciste una página nueva o no? ¿Cómo se llama la página? Paola Landavazos Oficial. Paola Landavazos Oficial. ¿Qué rola te va a ventar? Vente a una rola que no te dé vergüenza, no pasa nada. Un corrido, Paola. Mira, ¿te sabes corrido, Paola? Sí, un corrido. ¿Qué rollo? Para tirar para arriba. ¿Qué a gusto estamos aquí, no, Humberto? Casi no, ¿verdad? Sí, casi no, no. Mira, la carnita. Oye, Canelo, espérate. ¿Picaste la verdura? Ya, ya. ¿Y el traste dónde le echaste? Ay, qué perro el viejo, mira. El traste que agarró, mira. No se atrasa. Qué perro el viejo. No se atrasa. Nosotros somos vikingos, pues. Mira, los vikingos. A ver, Paola. Échese un corrido aquí para la gente de YouTube. Que guache nomás la carnita. Evéntese un corrido y una canción de ustedes, para que... Tú no te detengas. Ya estamos bien a gusto aquí, ¿no? Música en vivo tenemos ya. ¿Eh? Ay, nomás. Nomás en San Miguel pasa eso. Ya dijo. Búscala, búscala. Si quieres te detengo el teléfono. O que alguien te detenga el teléfono. Canelo, da el paro de tener el teléfono. Ahí ya para qué, para qué. Para la letra. Por favor. Los tres amarradores. Guerrero, vámonos riendo. Los tres amarradores, ¿le parece bien? Vámonos riendo. Eso es todo. Con confianza. Vámonos riendo. Música 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 oye y le vamos a ayudar oye y cuando y cuando me compa y cuando me compa le esté pegando a una mira 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 qué gusto hago unos taquitos vamos para grabar un poquito mira mi gente a gusto nada ha hecho nada Humberto? si como no bien a gusto lo vamos pasando aquí o sea lo que sea pero si sin cebolla dijo quien dijo si? cabian gomen? por los besos o que? si pues si como no comieron a gusto rindió? si si como no mira ahorita vamos a despedir el video como se debe ya que nos vayamos nos vamos a parar ahí afuera y vamos a despedirlos todos o sea todos los que andamos vamos a despedirlos como se debe que no? si como no espero les haya gustado este video mi gente ahorita lo vamos a despedir así que quédense hasta el final ahi esta pardeando ya aparente mira ahi esta pardeando es un poquito mas ya se va a ocultar el sol por la montaña por la montaña si era la montaña pleba pleba nos despedimos de aquí de San Miguel de Orcasitas espero les haya gustado el video nos lo pasamos muy a gusto espero les haya gustado esta convivencia que hicimos con mis amigos con toda la raza ya muchas gracias por aparecer en nuestro video del pariente suplevada eso es todo mi amiga Paola Landavazo para que ven y la sigan ahi en sus redes mi gente ya saben su compre pariente suplevada estamos a la orden y bien firme ya saben saludos a todos ánimo no 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 no